Acá estamos, acá estamos. Escucha bien, tengo la noticia del año para darte. Sí, se viene hiperchango más a San Juan. Tu hiper de siempre se renueva para darte mucho más. Además de la atención y los servicios de siempre, se suman más precios bajos, más productos y más cuotas. Quedate atento porque se vienen muchas más novedades y sorpresas. Desde el jueves 26 de octubre vas a encontrar todos estos beneficios y muchos más. Anota bien la dirección. José Ignacio de la Rosa, 806 Oeste. Con hiperchango más, tenés mucho más. No te lo podés perder. Al 911 tendría que llamar en este momento. Me podrían pasar, a ver si puedo llamar, señor, ¿qué? No, pero escúchame, Pablo García. Tiene una gran necesidad de cosas usted. ¿Qué se piensa, llevar todo lo que encuentre en la mesa? Es que me está picando el bagre. Ah, pero que le pinta el bagre, ¿significa que se lleva el parlante? Y el parlante, yo como con música. Ah, usted come con música. Rellena de pollo. Y el perfume que había agarrado también, ¿qué le pinta? ¿Perfumarse antes de comer? No, porque viste que la comida por ahí como que deja en el aire. Eso le da cebolla. Entonces, aunque no es para eso, me lo llevo y de paso cañazo. Qué rápido. Usted cuando llegue a mi edad, ¿qué va a hacer? ¿Dragon Ball? No sé si llegue. No sé si llegue. Bueno, no sé si vas a llegar, pero yo te tengo que mostrar hoy esta mesa que está servida. Una belleza. Una belleza. La mesa dulce de un 15, parece. Sí. De aquel lado, no, de aquel sector. En este sector, sí, porque esto se llama sana tentación. Bien. Si no te da tentación agarrar algo de todo esto. ¿Y por qué sana, Karina? Pregunto a la gente. ¿Por qué? Porque está a base de avena, ¿sí? No tiene conservantes. Y hoy, ¿cuál es la reina? La pera y la canela. No, me la contaste. Me hizo acordar a mi yerno que tenía una que le decían la pera. ¿Por qué? No me acuerdo. Bueno, ampliaremos. Hasta ahí llegué nada más. Gusti y Ferreira, después contame. Ahí, bueno, pera y nuez. Pera y nuez. Y te dan diferentes opciones. En tarta, en pequeños budincitos. ¿Tenés para comer? Tenés para comer a la media tarde, con el mate, a media mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Quiere probarlo en vivo? Pruébelo, pruébelo. Muéstrenle a la gente como Tinelli. Mamá, para que vea que me alimento. Mire, y sanamente. Para que ustedes vean que son productos no de adorno, sino que son saludables. Es una tentación. Y para Pablo García. Cuando tu corazón explote de la emoción. Sana tentación. ¡Apa! ¡Qué sensual! No, no. Y le metió el mordijón. Eso lo tengo que devolver. ¿Y ahora cómo lo devuelvo? ¿Mordido? Sana tentación. Está mal. Y lo deja ahí. ¿Y usted piensa que esto lo vamos a regalar así? No, no, no. ¿Cómo? ¿Podemos hacer promo descuento con esto? Bueno, si vos mandas tu mensaje al código QR que aparece en pantalla, podés llevarte el mordijón de Pablo García. O podés comerlo conmigo. Ah, esa es otra opción. Te lo podés llevar a tu casa todo el fin de semana. Y él te presenta sana tentación. Muchísimas gracias por estar siempre tan bien presentado. Y tenemos que también presentar a El y Luja. El y Luja. El y Luja son productos... Esto me encantaría que te lo comieras porque como están frisados... Están frudos, mi amor. ¿Por eso? ¿Hay baño acá? Sí, tenemos todo a disposición. El y Luja son productos todos como he hecho en casa, como si tu mamá. ¿Son dos personas? ¿Él y Luja o es una sola...? Luja. Son dos personas. Vanessa Gutiérrez es conocida. Mirá cómo se esconde atrás de la pantalla. El y Luja es... Mirá, son tres hermanas. ¿Viste? Son tres hermanas. ¿Viste? Ay, mirá, son tres hermanas. Lo estás sabiendo hoy. Ahora estoy aprendiendo algo nuevo. Gracias a vos, Pablo García. Por favor, es un placer estar acá. Te presentamos diferentes propuestas. Por ejemplo, hamburguesas de pollo, hamburguesas de carne, que las podés frisar y las sacás. ¿Vos sabés comer mucho? Sí. ¿Cuántas hamburguesas te comes, por ejemplo? Y depende de la preparación, pero de dos, tres, bien hechas, como. ¿Viste cómo te armás en casa con pancito, hamburguesa, le haces el huevito? ¿Só de cocinar? Le he hecho dos, tres. Sí. Ah, bien. ¿Y cuál es tu plato fuerte que haces? Ay, me mataste. Algo que digas, esto me encanta comer y me sale, pero para chupárselos de... No voy a vender humo, pero el omelette es mi fuerte. Eso es una huevada. Perdón, pero eso lo hace hasta la Connie. No, mentira. Las milanesas he aprendido a hacerlas bien, que no se desarme el pan rallado. ¿Cuál es el secreto para que no se desarme? A usted, señora, a usted, señor, le comento. En primer lugar, páselas por harina. ¿Antes del huevo? Dato, antes del huevo por harina, sí. Después huevito y después pan rallado, vuelta a vuelta. Y si la querés más apanada, otra vez huevo. Y así está todo el día. ¿Es que te sale así un chocotroco de... No, no, una sola pasada, harina, huevo y te juro que te cambia la vida. ¿Y el huevo, le echas algún condimento? Sí, le pongo un oleganito, una provenzal. ¿Te gusta la pimienta? Sí, le hago así. ¿El ajo te limita a la hora de que tenés que dar un beso? Me limitan otras cosas sin el ajo. Ah, ¿qué te limita, Pablo García? Claro. ¿Qué es lo que te limita? La cabecida. Tiene limitado el cerebro. Bueno, eso es muy normal en estas personas así. También tener las tarteletas de verdura, de pollo, de jamón y queso. ¿Cuáles son las que más te gustan? Jamón y queso a morir, la de tiernos. Bueno, hoy te vas a llevar entonces la de jamón y queso también. ¿Sí? Y ya que decís que te faltan perfumes, Senigalia te va a dar un perfume a vos. ¿Sí? ¿Puedo venir todos los días? No, no, no. Es que si tenés que venir todos los días, tengo que buscar 800 sponsors para que me puedan dar cosas. Sí, perdón. Ese no lo puedes tocar porque tengo una deuda, casi me resienten con cosas y después tengo que estar pagando con perfume. Soy sincero, voy a decir la verdad, no conocía esta marca y lo voy a decir sin miedo alguno. Son todos productos que tienen las esencias muy parecidas a las originales. Buenísimas. Pero están muy bien logradas. Muy buen pack. Y duran. Sí, y la bolsita, Vanessa, la bolsita y el perfume, por favor, del señor. Ah, es ahora, inmediato. Porque no, ya me quiero sacar este paquete de encima. Listo. Porque si no, para que no me lo estés cobrando como San Espedito todo el día. Pase, Eugenia, por favor. Hasta en vivo, si lo puedo, bien vivo. Si lo puedo, bien vivo. Tengo secretaria también. Dice que no va. El amarillo. Era mentira, señor. ¿Vieron que está mintiendo, Karina? ¿Cómo no está el amarillo? Pero este dice colocarse después de bañarse. Yo hace un montón que no me bañé. No, yo no entregué nada ayer, Vanessa. El amarillo tiene que estar... No, qué buena bolsita. Bueno, esta es la bolsita. Unas hamburguesas y un... Te agradezco mucho por la existencia. No, de verdad. No he regalado ningún amarillo. De verdad. La señora no se lo está regalando. Así que... Vale, gracias. Vanessa después lo paga. Sí, sí. Miren, se está llevando, no el perfume, se está llevando el parlante. Entra justo la bolsa. Venga para acá porque tenemos que... Seguimos. Ahí está, Senigalia. Sí. El aroma del amor. Me pongo por aquí. Paso por detrás. Pasá por detrás. Acá estoy. Hola. Tanto tiempo. Tengo una denuncia para vos. Dime. ¿Has ido a muchos cumpleaños de 15? Viste, vos me jodés a mí, yo te voy a joder a vos. ¿A dónde se han metido con mi vida? Es fácil meterse con tu vida porque la conoce todo el mundo, Pablo García. He ido a algún que otro cumpleaños de 15, sí. Bueno, mira, yo te voy a poner algo en la pantalla, vos léelo y fíjate, pero léelo. Así como has leído los mensajes, tenés que leer estas declaraciones acá que tenemos. Ahí. Un día, con un amigo, salimos en el medio de la noche, en el medio de la noche no pasaba nada, pasaron cosas. Nos dimos cuenta y estábamos en el medio de un cumpleaños de 15, al término, sacándose fotos con la quinceañera y hasta le ayudó a abrir los regalos y comprobando. Entonces, mire, acá está la fotito. ¿Usted qué se dedica? Que es como un Papá Noel, cae de noche, ¿cómo es? Lo peor es que yo saqué la foto, no soy ese. Es mi amigo, Matías. Cafú, le mando un beso enorme, me voy a estar odiando. Cafú. No, el negro Cafú. El negro Cafú es él. El negro Cafú. Otro también. Estábamos una noche, festejo, pasaron cosas. Viste cuando la noche se desvirtúa, que no sabes para dónde vas. Vimos luces en un camping, dijimos, es aquí. Doblamos, ingresamos. Y estaban juntos ahí. Ahí. Te juro, llegamos juntos en ese momento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dijimos, che, están por abrir los cosas, los regalos. Y mi amigo Cafú, que había tomado un poquito de agua de los floreros, dijo, voy. Y apareció el vals. No, no, no. Y está eso abriendo y él se suma. Estaban haciendo el video de la chica y él se suma así como si se conocieron de toda la vida y se quedó al lado. ¿Y la chica que no se dio cuenta? Sí, la chica lo miró y me dijo, ¿quién sos, flaco? Pero seguía abriendo los regalos y él lo ayudó a abrir los regalos. ¿Bailó el vals? Una locura. Sí, después bailamos, terminamos. Yo con una tía y él con la abuela. Un vals, por favor. Un vals. ¿Sabe bailar el vals? Sí. Bueno, yo estaba acá, la cumpleaños era de 15. Bueno, 15 con mucho más arriba. Invitamos al padrino. Viene que hay momentos incómodos que por ahí no... ¿Querés sacarle y da media vuelta? La mujer, la chica. Y si viene el abuelo allá. Y te tenés que ir. Y va de vuelta. Soy yo, del colegio, ¿te acuerdas? ¿Cómo estás? Ah, qué bien, pero... Felicumple. Yo fui al colegio de monja. No había nombre. Toma la foto. Mirá, quiero arrancar el baile porque vienen seis amigos después de cena. Estoy muy enojada. ¿Por qué? Estoy muy enojada porque en la fiesta de la juventud... ¿Sí? ¿La abrís? Ay. Subió otra quinceañera. ¿Tenés algo con las quinceañeras vos, no? Hay video también de eso. ¿Hay video de eso? ¿Lo tenés boja eso? No, no, no. Lo tengo yo, no lo voy a pasar nunca. En el próximo corte lo vamos a pasar. Arranca el baile. Así que DJ, cuando usted quiera, ya ya arranca. Ay, ya arrancó el baile. O sea que te quedaste con la quinceañera. Y ahí te me quedé con la quinceañera. Ahí va. Ahí. ¿Qué? Yo le meto ahí mucho paso. Me despego y me acerco. Me despego. Ahora, se me viene. Voy a nombrar un lugar de Argentina que me encanta. Me fascina porque las noches son hermosas. Dime. Carlos Paz. Carlos Paz. Ay, ¿por qué? Boliches. Alejandro. Todo vuelve. Quiero saber, ¿qué pasa cuando vos vas a bailar a esos lugares? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en Carlos Paz? Y pasaron cosas. ¿Pero qué te gusta? ¿Hacer el centro de la noche a vos? No, no. Yo soy como soy. Pasa que por ahí voy con gente que se excede. Ah, ¿siempre Cafú? Y en este caso... Cafú. En este caso creo que también Cafú forma parte. Así que por decirte Cafú. Es lo más que ese hombre tiene un hijo ahora. Tiene una hija, sí. Una hija. Ni así se acomoda. ¿Qué pasó esa noche? Pasaron cosas. Nos dejamos llevar un poco de agua sobre la cabeza. Creo que es esa anécdota. No sé cuál van a poner. ¿Que te sacaron del boliche? Sí, pero a mí no me sacaron. Ah, ¿siempre es a otro? Bicho yo, bicho yo, volví a ingresar. Todo el mundo te estaba mirando. ¿Por qué te miraban? Porque bailábamos un poco en el suelo. A ver, ¿qué música era? No, no puedo acá, Karen. ¿Qué música? No me importa. Está mi familia mirándome. No me importa. ¿Qué música era? Y algo bien arriba. Bien arriba. Encima, ¿sabés cuál? Era el boliche que hay auriculares. Ah, está buena. Cuidan el sonido para que la gente... Entonces vos tenés acá la posibilidad de cambiar. Tenés tres DJs. ¿Viste? Ah. Y justo supongamos que sonaba ese tema. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Ope, te estás así con tus amigos. Ronda, celulares, filmando este baile transmórico. Estamos ahí. Y vamos para abajo. Hasta abajo. Botecha de algo. 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 Vos quedate abajo, quedate abajo. Este se llama el atrapa de estrellas. Vos tirás, tirás. ¿Trapa estrellas? El sub y baja. Bueno, hicimos eso, pero un poco más a los gritos y... Flaco, te tenés que... Y nos firmamos. Y bueno, pero hay una última. Basta. La más fuerte de todas. ¿Por qué? ¿Cuál será? A ver. ¿Pasó algo en esas noches que vos? Supernova. Te copeteabas. Me sorprende la información que tienen los productos. Qué suerte que siempre uno tiene una hermana que lo salva. No llegó al baño, señora, señor. No, 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 no. Sí, algo muy cochino. No, cochino. Algo muy cochino. No, 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 no. ¿Qué pasó? No llegaste al baño. Te hiciste encima. ¡Ah! Jugó cagazagua. Un jugador bordeano. No, no. Contame. No, no. Eva, me dieron. Contala bien. ¿Llegaste así? No, no llegué así. No llegaste, llegaste. Llegué marrón, llegué marrón. ¡Ah! Y tu hermano es más chica que vos, más grande. No, es más grande. ¿Y qué te dijo? No, no se puede. Es muy fuerte. Muy cochina. Es muy fuerte. Es muy cochino. No, no. Nada es más fuerte que tenerte acá. No, no. ¿Por qué tuvo que limpiarte? ¿Por qué tuvo que limpiarte? No me limpió a mí, no me limpió a mí. No me limpió a mí. ¿Por qué limpió ella? Me quiero ir, me quiero ir. Ahora te querés ir. Ya estás acá. Dale. Pasaron cosas. Sí. De verdad que es desagradable. Lo voy a resumir a lo más tierno posible. Estamos ahí, qué sé yo, también. Algún que otro exceso. Algo parece que me ha caído mal. Y nada. Pero no te pudiste aguantar. No pude aguantar. No pude aguantar. Me pasó de chico también entrenando en fútbol. Que era como que estaba en el baño y corrí, 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 corrí. Y empecé a gotear. Empecé a gotear marrón. Ay, no, no. Y de grande me volvió a pasar. Ah, no. Así que no me den de comer ni me inviten a tomar alcohol. Pero entonces tenés que buscar... ¿Cómo se llama el hombre que te mira ahí atrás? No, basta. Ay, yo estoy... Chicos, me estás... Vos dijiste, te voy a llevar al programa para que puedas... Me estás matando. Ah, este quiere ser más que Silvina Luna. Es Luna, fiesta. Se escapó por los parrales. ¿Qué estabas buscando? ¿Se te fue el camino? Dios mío. No, me escondí. Me escondí muy bien en una cuneta. Estuve así... No, no, no. Ya está. Como unos 40 minutos. Basta, basta, basta. Y después de eso me volví a hacer la mentira. No podemos. Ya volvemos con mucho más Sentite Joven y este espectáculo que está dando Pablo García. No, no. 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 No, no. Gracias.